El último miércoles Marcelo Odebrecht autorizó durante un acto en Curitiba, Brasil, que la declaración que prestó ante fiscales peruanos el pasado 9 de noviembre sea enviada a nuestro país como parte de la investigación. Marcelo Odebrecht ha autorizado que llegue su testimonio ya por escrito, pues no, como corresponde. Bueno, eso es una buena noticia. Hay que recordar que esto es un cáncer que avanza y que aún no se sabe si ha hecho metástasis o no. Pero está avanzando a pasos agigantados. Es un cáncer, parece una leucenima linfática, avanza muy rápido, se reproduce cada hora, cada día, y no se sabe finalmente hasta dónde va a llegar. Hay que recordar que en dicho testimonio ante el fiscal Domingo Pérez, el empresario brasileño dio detalles del nivel de involucramiento de distintos líderes políticos como Keiko Fujimori, Alan García y el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski. Van a seguir saliendo un montón de cosas. Odebrecht, Barata, van a seguir declarando y lo van a hacer ahora ya específicamente sobre todos los temas peruanos. Pero adicionalmente no se olvide usted que otras empresas brasileñas, Camargo y Correa y OAS, están en pleno proceso de adecuación de su colaboración eficaz también en Brasil. Nadie les está prestando atención. Ellos han tenido muchas obras acá también. Y allí también va a haber mucho pan que rebanar. Por la salud moral del país me parece excelente. Yo creo que es necesario que se sepa la verdad a fondo, para que se sepa quién es quién de rey a paje. Y por eso tal vez creo que nuestros amigos de LAPRA están un poco preocupados, ¿no? Pues ese testimonio indiscutiblemente va a involucrar a más de una persona, inclusive podría involucrar al propio presidente García. Un proceso de vacancia es el elemento perfecto para distraer a la atención pública de lo que viene de Brasil. Y en eso que viene de Brasil va a haber problemas para Susana Villarán, Alan García, Ollantumala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene a ellos? Desviar la atención. ¿Y qué mejor forma de desviar la atención que hablando de una vacancia presidencial? Se conoció además que la justicia de Brasil denegó el pedido de Keiko Fujimori para tener acceso al audio o video de la declaración de Marcelo Odebrecht. Esto bajo el argumento de seguir la línea de reserva. Quien tiene su conciencia tranquila, quien sabe que no ha delinquido, busca que las cosas se aclaren. Y eso es lo que ha hecho Keiko Sofía, pedir que se quite la reserva de esa sesión. Se ha denegado, esperamos y guardamos la esperanza de que ojalá muy pronto se haga público esta audiencia, porque es lo que buscamos nosotros, que sepa la verdad. El documento de autorización de Marcelo Odebrecht deberá llegar a la Fiscalía para que ésta a su vez solicite la transcripción de las declaraciones en torno al caso Lavallato.